Hoy cumple un sueño, un sueño forjado otrora Maestro de gimnasia, no lo había reconocido sin el jogging Ríense ahora, porque a fin de año me río yo y ahí vamos a ver quién se ríe mejor Basta ya de ser la única estúpida que tira de la cuerda de una sociedad hipócrita Que ya decidió divorciarse con papel en el que la educa ¿Y por qué? No nos alcanzó para traer a la maestra, pero tenemos al gran y querido Juan Pablo Gereto con nosotros ¡Qué lindo, Juan! Poder meternos esta vez en tu casa Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Vos sabés que yo miro a la maestra y no dejo de reírme cada vez que la veo Es un fenómeno especial Me alegro mucho, me alegro mucho, me alegro mucho y ojalá que a todos les pase, así yo sigo trabajando Ojalá que sí, el espectáculo yo siento que está vivo todavía, así que cada vez que lo hago, está vivo en mí, ¿no? Cada vez que lo hago, no sé si es como la primera vez, pero sí es redescubrir algo todo el tiempo Claro, y más en este contexto tan particular, ¿no? En el que nos toca estar, en el que, para poder verlo, aquellos que, como dice Mirta, el público se renueva y siempre hay gente que lo va a ver por primera vez, ¿no? Y que se van a vincular a través de esta forma tan particular que es el streaming ¿Cómo te llevas vos con esto? Mirá, la verdad que muy bien, empezamos con una experiencia un poco fallida porque, bueno, tuvimos ahí un corte, qué sé yo Pero luego lo subieron, la gente lo pudo ver, demás, y después grabamos otro que fue genial Y lo volvemos a repetir ahora el 1 de agosto Y la experiencia realmente es como, es distinta Es como, los que buscan el teatro, medio que no va a estar Pero bueno, la esencia del espectáculo, sí También pueden ver como una especie de cosa en primer plano Como tenemos ahora la posibilidad de hacer así Y que se vea todo Así que, bueno, van a tener como otra experiencia de ese espectáculo ¿Y cómo se va a poder ver ahora el 1 de agosto esta nueva función, Juan? Bueno, está, es muy sencillo A través de Tiquetec Uno ingresa, saca un acceso, porque no es una entrada Claro Porque la entrada tiene como el concepto de uno por persona El acceso es un acceso Compras un acceso y todos los que están en esa casa lo ven En ese dispositivo Lo pueden ver Y es un acceso bastante económico Creo que está, bueno, bastante económico para el que lo tiene, ¿no? 450 pesos Que en comparación a una entrada de teatro es mucho más barato Y bueno, nada, es una experiencia nueva Que estamos experimentando Y ya te diría encarando Y claro, preparándonos para lo que se está instalando, ¿no? Porque va a pasar mucho tiempo todavía Hasta poder retomar lo otro Pero ese contacto físico Y sentir esa risa inmediata Y eso que supongo que ustedes como artistas Reciben desde el escenario también, ¿no? Sí, pero también pasa una cosa extraña Porque a veces después del streaming Hacemos un vivo en Instagram En mi Instagram, arroba con Pablo Gereto Y bueno, también hay una comunicación cercana También hay, cuando hago los vivos todos los miércoles Aparte de los de la obra También hay una relación Ya sé quién está, quién no está Quién se suma Qué comentan Se va, no sé Si uno no está cerrado a lo nuevo A la novedad Y se adapta Hay un mundo por disfrutar Y decime, ¿la maestra también se adaptó A los tiempos que corren Y a toda esta situación de dar clases vía Zoom? Y más o menos, la verdad te digo El espectáculo toca muy, muy por arriba Ese tema Porque básicamente cuando lo repasamos Sentimos que el espectáculo como estaba Seguía siendo sólido Así que, pero sí, pobres maestras Mi más sentido pésame A las maestras y a los niños Que le han hecho perder De un momento histórico en nuestras vidas Como es esto que estamos viviendo Luego lo estudiarán Mientras estaban estudiando otra cosa Mientras sucedía Juan, ¿y qué? Yo te decía lo que me pasa a mí Con la maestra Que cada vez que la veo Me río Aunque lo haya visto mil veces Acá cada vez que venías A un teatro de Rosario ¿Y qué te pasa a vos Cuando lo haces? Porque viste que nosotros Quizás tenemos el prejuicio De, uy, otra vez Ese personaje Que para el público está buenísimo Y a lo mejor para el que lo hace No sé si lo disfruta tanto ¿Qué es lo que te pasa a vos Después de tanto tiempo De ya tenerla Como en tu vida a la maestra, ¿no? No, es lo que te comentaba El espectáculo para mí Es un espectáculo que está vivo Y cuando digo que está vivo Está vivo en mí Yo lo hago y Me siguen Me siguen emocionando Me siguen riendo Me siguen pasando cosas Cuando hago ese espectáculo De hecho Cuando los dejo Básicamente son porque Porque ya no siento eso Porque ya no siento Esa conexión con el texto Esa sorpresa Por supuesto que uno se va Poniendo exquisito Y cuando tenés la oportunidad De transitar un texto Durante tanto tiempo Buscás como El recoveco en el recoveco En el recoveco Es como una cosa Media Media rara de contar Si no se experimenta Pero bueno Estoy como A veces hago todo el espectáculo Pensando en una partecita En una cosita Solo esperando que llegue ese momento Entreteniéndome con ese Y sorprendiéndome con algún otro Qué sé yo Los que tenemos esa oportunidad Realmente Este No deberíamos desaprovechar La oportunidad De transitar un texto Mucho tiempo Si el público lo permite ¿Qué descubriste en esta cuarentena? Viste que hay gente Que se les dio por la cocina Otros que se les dio Por empezar a ordenar A los Mericondo Viste Y a ordenar placares Y recuperar espacios Pintar Los más Habilidosos ¿Vos descubriste Alguna faceta Que por ahí tenías Medio Abandonada? No Yo La verdad que Me llevo muy bien Conmigo mismo solo Sí Quiero decir No No tengo muchas dificultades Con eso Tenía Cocinar Cocino desde siempre Hacía como cosas Nada Tenía más tiempo Para hacer mis cosas Digamos No 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 tengo mucha dificultad Con eso Ni descubrí alguna Alguna habilidad nueva Sí me dediqué Como un poco más A Bueno Yo tengo como otra Profesión paralela Me he dedicado un poco más A eso A estudiar A Qué sé yo A perfeccionar En otras cosas Pero Bueno No 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 fue de gran De gran descubrimiento Para mí Porque yo he pasado Muchos de estos momentos No así No de esta manera Pero así Introspectivamente Sí Este Muy en contacto Con Con lo que me sucede Y la verdad Que cuando no está en juego Las necesidades básicas Que por suerte No lo están Lo demás Es Aplacar la neurosis Juan Y en este En este marco También tan atípico Estrenaste una película Que es la Creo que es la primer Película argentina Que se hace Toda en cuarentena ¿No? Que es Murciélagos Sí Murciélagos La estrenamos La distribuyó Amnesty International Para el Banco de Alimentos Se juntaron Muchísima cantidad De porciones Del valor De las porciones De comida Así que estamos Felices La hicimos toda En aislamiento La escribió Virginia Martínez Con un elenco Hermosísimo Hermosísimo Con todos Dispuestos A filmarse Desde sus teléfonos Celulares Con la tecnología Que esto permite Que no es poca Es un montón Así que Bueno Más que Más que Sorprendido Con la repercusión Que tuvo la película Con Con Lo que la gente La apoyó Tanto por el hecho solidario Como por la calidad artística ¿Y qué es lo que te tocó Interpretar en esta película? ¿Qué rol te tocó? Bueno Era como un hombre Muy afectado Por las noticias Sobre todo Por las noticias Conspirativas Digamos Como por ese Esa Es espectro De noticias Pero básicamente Como el trasfondo Es una persona Que está sola Extraña Y tiene ganas De relacionarse Así que Aunque sea Con los extraterrestres Aunque sea Con noticias Que se contradicen A sí mismas Pero Bueno Básicamente Fue eso No sé Muy unipersonal Mío Bueno Pero qué Pero qué Bueno Pero qué lindo Poder hacer En este contexto Tan particular Poder sacar Digamos Lo positivo Y generar cosas Y tratar Como decías vos De Ayornarse Y de acomodarse A esto Que es lo que nos toca Hoy No sabemos Mañana No Yo Por supuesto No sé Digo La humanidad Pasó por esto Varias veces Que nosotros Hayamos estado En el momento histórico O no Claro Realmente Importa Importa poco Pero Nada Va a ser unos meses Hace un año Hace un año Digamos Yo entiendo Todo La otra parte La parte económica La parte que la gente pierde sus puestos de trabajo Que se generan otras cosas Pero bueno Siempre hay alguien que pierde Y hay alguien que gana En estas movidas Que aparte nos afectaron A todos De alguna manera De muchas maneras Y Ojalá Nada Quisiera más yo Que todo el mundo La pase bien Cosa bastante idealista Y Y Y poco probable Pero Pero bueno No sé Tratando de conectarme Con cosas Con cosas Que sean posibles Es como Extrañar Lo que pasó No sirve mucho Pensar en un futuro La verdad que hoy Por hoy Tampoco tiene mucho sentido Es hoy Es hoy Es hoy Me parece que esta Esta Este Este hecho Que nos sucedió Esta Esta pandemia Esta Nos puso en relación Al hoy También Viste A decir Che Que onda Hasta cuando voy a seguir Postergando alguna cosa Este Y eso Eso sí Juan Hace mucho Que te fuiste De acá De Galvez De Rosario De la zona Que se extraña Si es que se extraña Recién dijiste Estoy muy bien Muy acostumbrado Estoy acá Estoy recontra Acomodado Conmigo mismo En esta realidad Que me toca Se extrañan amigos Familia Aromas No Por supuesto La gente Si se extraña Siempre En realidad Yo tengo Como un sistema Medio como Donde está mi casa Está mi tierra Medio clavel del aire O sea No hay tierra No extraño Una cosa Porque nunca me termino De ir Con los textos Nunca me termino De ir De Galvez Con el vínculo Con la gente Nunca me termino De ir De Rosario Mi casa Está en Buenos Aires Pero podría Podría mañana Estar en otro lado También Me parece que Siempre fui muy global En ese sentido No siento que cuando me voy De un lugar Es para siempre Y dejo atrás Todo Nunca nada Se deja atrás La vida no es una línea Es una red Y me parece que Que todo puede suceder En paralelo Entonces cada vez Que tengo ganas Voy a Rosario Estoy con mis amigos De allá Voy a comer a los lugares Que me gustan O simplemente estoy En la ciudad Que es hermosa Con Galvez Me pasa lo mismo Con mi familia Así que No, no No hay algo Que extrañe Particularmente Porque siento Que todavía habito Esos lugares Juan Queremos agradecerte mucho Ahora vamos a cerrar Con el trailer De la peli Para aquellos que Que por ahí No tuvieron Toda la posibilidad De verla Pero queremos Recordar lo de La maestra normal Primero de agosto Primero de agosto Sábado Primero de agosto A las 22 horas Y lo van a poder A ver por streaming Me encanta Que la gente Postea siempre Su picadita Sus cositas Que están Como ahí Para ver la obra Para compartirla Con su familia Porque hay mucha gente Que fue al teatro Sola O la familia No la vio O que fueron con amigos Y la familia No la vio Y bueno Es un buen momento Para compartirlo El primero de agosto Ahí vamos a estar Queremos agradecerte Profundamente Estos minutitos Que nos estás dando Y te propongo eso Bueno Saludamos a la gente Que te está mirando Que te quiere Que siempre te espera Y nos quedamos Y nos quedamos Con el tráiler De la peli ¿Te parece? Cómo no Gracias Juan Un beso grande A vos Juan Pablo Gereto Con nosotros Nos quedamos Con el tráiler Dale Pero si yo te quiero Mirar a los ojos Tengo que mirar acá Ahí, ¿no? ¿Me parece? Ahí Dale, Flor Vení a buscarla No, no me acorde Sí Es la silla La que está metida Detrás de todo Pero claro Pero eso se vive En el hotel Está manipulando todo Y acá En el posoperatorio De la noche